Tuve una relación con el papá de mis vecinos. Ay, el amor es lo más bonito que todo ser humano puede experimentar. A veces nos arriesgamos demasiado por nuestro ser amado. Y en esta historia le voy a contar cómo fue que un chico bastante joven comenzó su noviazgo con un señor de 40 y tanto. Hola, soy Andrés. Este relato se trata de mi primera relación seria y duradera que tuve con un hombre. Debo decir que me gustan mucho los hombres maduros. La verdad, me gustan más cuando son mayores de 40 años. Esto sucedió cuando yo apenas tenía 15 añitos. Sabía que me gustaban los hombres, pero no había tenido ninguna experiencia haciendo el delicioso. Estudiaba en un colegio privado y compartía cursos con dos vecinos. Lógicamente eran mis amigos de infancia, juego y de crianza. Nuestras familias se conocían bastante desde hace mucho tiempo, con lo cual había bastante confianza. Mi mamá me dejaba ir a diario ahí, a su casa y podía ir a mi antojo. Yo entraba a la casa de ellos como si fuera la mía y viceversa. Una de esas veces que entré, me vi cara a cara con el padre de mis amigos. Quedé paralizado ante tremenda belleza de hombre. Salía del cuarto de baño con una toalla en su cintura. Pude admirar su torso bien formado y muy velludo. Piernas firmes y moldeadas por el deporte. Una cara de ensueño, un lunar de pelos en el hombro izquierdo y una incipiente barriga por sus 45 años de edad. Me disculpé por la intromisión, a lo cual me tomó de la cara y me dijo que no había ningún problema, que éramos casi de la misma familia. Desde ese momento lo idealicé. Me enamoré locamente de él. No perdía ocasión para entrar a su casa y poder verlo. A esa edad no sabía disimular mi admiración y cada vez que lo miraba me quedaba como bobo, con la boca abierta. Empecé a dejarme ver ante él y creo que lo logré. Un día vinieron familiares de mis amigos a visitarnos y el papá de mis vecinos los fue a dejar al parqueo de visitas más cercano. Yo estaba patinando en la puerta de mi casa. Al verlo le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que si quería que lo acompañara. Me subí a su carro y empezamos a hablar. Me dijo que quería hablar conmigo, pero tenía que ser fuera de nuestras casas. Me citó para el día siguiente en un parque de la ciudad. Al entrarnos salimos en su coche a dar una vuelta. A la primera me dice, yo te gusto como hombre, ¿verdad? Me quedé como piedra, muy nervioso, pero pensé, esto es lo que quería realmente. Y respondí, sí, y mucho. Entonces esto es lo que tenemos que hablar, pero lo tenemos que hacer en otro lugar. ¿En cuál lugar? Le pregunté. Ya verás, me dijo. Salimos de la ciudad y entramos a un lugar un poco más privado. De eso donde la gente se va a encerrar y pues a hacer sus cositas ahí, ¿verdad? Y a desatar todos sus deseos. Los dos estábamos bastante nerviosos. Nos sentamos en un sofá y comenzamos a platicar. Me preguntó un millón de cosas y me tomó de la mano y me dijo, vamos a acostarnos. Nos quitamos lo que traíamos puestos para supuestamente estar más cómodos y sentir menos calor. Y yo no podía dejar de verlo. La verdad es que me gustaba mucho. Se acostó y me llamó para que estuviera ahí junto a él. Me dio un abrazo y de hecho ese fue el primero que nos dimos. Y ese nunca lo voy a olvidar. Eres muy bonito, me dijo. Bonito eres tú. ¿Qué quieres que te haga? Me preguntó. Deja que lo pueda comer, por favor, le dije. Dale, empeza entonces, me dijo. Y luego coloqué mi mano ahí. La verdad es que no era una gran cosa así monstruosa que digamos. Era normal, como de unos 15 centímetros de diámetro. Pero sí estaba bien bonita y pues bastante normalona. Lo que sí noté es que tenía un lunar así como en medio. Y me sorprendí al ver esto y me puse a reír. Y en eso él me pregunta, ¿de qué te ríes? Es que yo también tengo un lunar de esos y en la misma parte que tú. De verdad, me dijo. Sí, míralo. Y se lo mostré. Y me dice él, es cierto. Y lo tomó mientras yo aún sostenía lo de él. En ese momento comencé a saborear la paleta. Pero creo que lo hice muy bruscamente. Y vi que él le hizo así como que, ah, me dolió. No sé si lo dañé con mis dientes. Pero él me dijo, hazlo un poquito más despacio. Y así fue. Mejor lo comencé a hacer un poco más lento y más tranquilo. Y en un momento él también comenzó a prepararme. Me dio la impresión que él me iba a proceder. Y en un momento me dice, parece que ya estás listo. ¿Listo para qué? Le pregunté. Ya te vas a enterar, me dijo. Y dejó ir así como un escupitajo como para terminar de prepararme. Y poco a poco fue procediendo hasta que en un momento yo ya estaba bien conectado, bien servido. Qué bien se sentía todo esto. Como les dije hace un momento, la herramienta no era así que qué bárbara, qué grandote. Pero el señor Maduro sí que la sabía usar bastante bien. Cambiamos varias veces de posturas y así pasamos como unos 20 minutos. Parecía que controlaba bastante bien él cuando iba a terminar. Fue sublime estar siendo procedido por el hombre que yo estaba enamorado y del que no dejaba de pensar. Como a la media hora, él terminó y quedó totalmente exhausto. Espectacular, me dijo. ¿Te gustó? Le pregunté. Muchísimo. Demasiado. Me alegra porque a mí también me gustó. Me acosté a su lado, me abrazó y nos quedamos un rato pensativos. Creo que él estaba pensando lo mismo que yo. El padre de mis amigos, el vecino de mi familia, era quien me había quitado el sello de garantía. ¡Ah! Qué dilema. A esa edad yo no sabía qué podía pasar con esa relación. Pensé que podríamos repetirlo cada vez que pudiéramos o que quisiéramos. No sabía absolutamente nada. Al fin, él rompió el silencio y me dijo. De esto, nada a nadie. ¿Está claro? Clarísimo, le respondí. Cuando tenga una oportunidad, te lo doy a entender y quedamos en el mismo parque a la misma hora, ¿me entiendes? Sí, sí entiendo. Pero, ¿cuándo? le pregunté. No te preocupes ni te desesperes. Yo te aviso cuándo y cómo y lo repetimos. Salimos de ahí juntos y nos fuimos a casa. Me dejó unas cuadras antes de la mía para no levantar sospechas. ¿Con qué cara podía ver a mis amigos luego de lo que había hecho con el papá de ellos? Mantuvimos esa relación como cuatro años bien felices, sin que nadie sospechara absolutamente nada. En otro relato les voy a contar cómo fue ese noviazgo durante esos años y cómo fue que todo eso tan bonito que tuvimos entre él y yo terminó. Gracias. 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 Gracias.